¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Corate, 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 ya pasao Ey, esa mierda se talzaba, drogame No me vas a ganar, ya te tengaste Y mira que yo le he perdido, así el flow Porque a toda vez que usted solo canta es low Y así no puede, así con el rock Si muere puta, se muere de dengue Hijo de puta, caché, no me escuches Hijo de puta, quiero adorrar para que me escuche Hijo de puta, el mago mercedera El chico de puta, es una ramera En esta pierna son la pata Chico de puta, te ves, es mi boca Y mira, si no puedo, tú sabes que los todos son tú El profesor, y no me interesa, si me das a cada pierna Porque tú sabes que, que tú haces a tu patas No me descansar, ni lo explico Porque tú sabes que, esto tan solo del pico Yo soy el padre, y eres mi hijo Yo soy el padre, y no me explico Yo soy el padre, yo soy el padre Yo soy el padre, ya te voy a dar un rato ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!